Cristo me dijo que venía otra vez Cristo me dijo que venía otra vez Yo le estoy, yo le estoy esperando Yo le estoy, yo le estoy esperando Alábale, alábale, alábale de corazón Yo le estoy, yo le estoy esperando Yo le estoy, yo le estoy esperando Cristo me dijo que venía otra vez Cristo me dijo que venía otra vez Yo le estoy, yo le estoy esperando Yo le estoy, yo le estoy esperando Alábale, alábale, alábale de corazón Alábale, alábale, alábale de corazón Yo le estoy, yo le estoy esperando Yo le estoy, yo le estoy esperando Cristo me dijo que venía otra vez Cristo me dijo que venía otra vez Gracias, te doy odio por las cosas que has hecho por mí Yo nada merecí, mas mostraste tu amor por mí Y ni las voces de un millón de ángeles Podrán cantar mi gratitud Todo lo que soy y lo que pudiera ser Todo lo tengo aquí Adiós sea la gloria Adiós sea la gloria Adiós sea la gloria Adiós sea la gloria Su poder me ha levantado Adiós sea la gloria Por su gran salvación Quiero vivir Este es mi anhelo Con mi vida Poderte agradar Y si alcanzará Triunfo alguno La gloria La gloria La gloria Plena Es para ti Su sangre me ha limpiado, su poder me ha levantado, a Dios se hará gloria por su gran salvación. Oh, 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 oh. Su sangre me ha limpiado, su poder me ha levantado, a Dios se hará gloria por su gran salvación. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. A ti, alce mis ojos, a ti que habitas en los cielos He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores Y como los ojos de las siervas miran a la mano de sus señoras Así nuestros ojos miran a Dios, miran a Dios Así nuestros ojos miran a Dios, miran a Dios Ten misericordia de nosotros, oh Señor, nuestro Dios Ten misericordia de nosotros, oh Señor, nuestro Dios Porque estamos muy cansados de este precio De los que aman solamente las riquezas Porque estamos muy cansados de este precio De los que aman solamente las riquezas Si te amas por justicia solo debes mirar A quienes de los cielos pagas con liquidad Yo soy el camino, yo soy la verdad Yo soy el que un día los he de juzgar Si pides clemencia, si pides amor No busques en otro, estás solo en Dios Música Arrodillado aquí Vengo a adorar a aquel Que por salvarnos dio Su sangre en la cruz Soy pecador y sé Que al humillarme a Él Seré salvado y perdonado por Jesús Seré salvado y perdonado por Jesús Oh buen Señor Vengo confiado a Ti Porque has quitado de mi alma el dolor Oh buen Señor Vengo confiado a Ti Porque has quitado de mi alma el dolor Arrodillado aquí Vengo a adorar a aquel Que por salvarnos dio Su sangre en la cruz Soy pecador y sé Que al humillarme a Él Seré salvado y perdonado por Jesús Seré salvado y perdonado por Jesús Oh buen Señor Cristo Jesús Vengo confiado a Ti Porque has quitado de mi alma el dolor Oh buen Señor Oh buen Señor Oh buen Señor Oh buen Señor Busca primero el reino de Dios Y su perfecta justicia Y su perfecta justicia Y lo demás añadido será Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya No solo de mal el hombre vivirá Sino de toda palabra Que sale de la boca de Dios Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Pedí, pedí y se os dará Busca diarias, llamad, llamad y se os abrirá Aleluya, 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 aleluya Busca primero el reino de Dios Y su perfecta justicia Y lo demás añadió será Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Jesús está con nosotros ¡Aleluya! Hoy existe un pueblo cerca del año 2000 Que a pesar de todo puede amar y sonreír Vive siempre alegre y yo te diré por qué Porque Jesucristo es quien les guarda con poder Muy poco sabía del amor de Jesucristo Que dejando su corona por nosotros vino aquí Sano a los enfermos, liberto a los oprimidos Trajo paz y vida eterna y hoy con nosotros está Canta, canta hermano, canta y alaba al Señor Porque Jesucristo en espíritu está hoy Pide por tu vida y por tu necesidad Que Jesús te ama y ahora te bendecirá Es más que un profeta, Emanuel, Dios con nosotros Es el alfa y es la omega, es el principio y el fin Está con nosotros, esperanza y en el mundo Porque Cristo no ha cambiado, Él tiene el mismo poder Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos Muy poco sabía del amor de Jesucristo Que dejando su corona por nosotros vino aquí Sano a los enfermos, liberto a los oprimidos Trajo paz y vida eterna y hoy con nosotros está Hoy existe un pueblo cerca del año 2000 Que a pesar de todo puede amar y sonreír Vive siempre alegre y yo te diré por qué Porque Jesucristo es quien les guarda con poder Él es el rey, él es el rey Hay un pueblo que pronto ha de partir Para una gran ciudad Es la amada ciudad santa, la Jerusalén del cielo Que descenderá sin tardar Hay un río que cruza la ciudad Con brillo de cristal Y sus calles son de oro Y sus puertas doce perlas Que abiertas están hoy por ti Ya muy pronto habré de caminar Por mi Jerusalén Porque soy de la fe Porque soy de la fe De la fe De Abraham El padre de la fe Ya muy pronto habré de caminar Por mi Jerusalén Porque soy de la fe El padre de Abraham El padre de la fe Los cobardes Los cobardes e inquéredulos no irán Aquella gran ciudad Solo aquel que esté inscrito En el libro de la vida Allí podrá reinar Allí podrá reinar Con Jesús No preguntes por templo Luna y sol Luna y sol ¿Por qué no lo hallarás? Pues Dios mismo y el cordero Cuál lumbrera para siempre Allí alumbrarán Más que el sol Más que el sol Ya muy pronto habré de caminar Por mi Jerusalén Por mi Jerusalén De la fe De la fe De la fe El padre de la fe Llegó el borracho buscando A su amigo el cantinero Le dijo a ver en la taberna Quiero gastar mi dinero Estoy de nuevo en mi pueblo Y quiero que celebremos Le contestó el cantinero Aquí ya no vendo vino Desde que oí el evangelio Cristo cambió mi destino Te invito Te invito Dejes el vicio Vente a la iglesia conmigo Y borracho y cantinero A Cristo se convirtieron Uno cerró la taberna Y el otro se abrió el dinero Ahora los dos se dedican Solo a hablar Del evangelio Del evangelio Le platico el cantinero Yo andaba Yo andaba ciego y perdido Y de ese antro de vicio De allí me rescató Cristo Hoy llevo dentro de mi alma Hoy llevo dentro de mi alma La paz que no me dio el vicio Y borracho y cantinero Y borracho y cantinero A Cristo se convirtieron Uno cerró la taberna Y el otro se ahorró el dinero Y el otro se ahorró el dinero Ahora los dos se dedican Solo a hablar Del evangelio Y el otro se ahorró Y borracho y cantinero Y borracho y cantinero Y borracho y cantinero A Cristo se convirtieron Uno cerró la taberna Y el otro se ahorró el dinero Y el otro se ahorró el dinero Ahora los dos se dedican Solo a hablar Solo a hablar Del evangelio Oiga mi hermano Lo que estaba sucediendo Cuando Jesús fue saliendo Del pueblo de Jerico Oiga mi hermano Lo que estaba sucediendo Cuando Jesús fue saliendo Del pueblo de Jerico Toda la gente jubilosa Le seguía Agradeciéndole por su visitación Pues los enfermos Habían sido sanados Y ya no había tristeza Que embargara el corazón Se fue la tristeza Cristo la llevó Los ciegos veían Cristo los sanó Se fue la tristeza Cristo la llevó Cristo la llevó Los ciegos veían Cristo los sanó Alguien estaba a la orilla del camino Si este era un pueblo Si este era un pueblo Sumergido en el dolor Y le dijeron Que era Jesús Nazareno El que estaba allí pasando Y este ciego así esclavó De misericordia De misericordia De mi por favor Aunque no te veo Creo en ti Señor De misericordia De mi por favor Aunque no te veo Creo en ti Señor Música Y deteniéndose Jesús mandó a llamarle Le trajeron A aquel ciego Que confiado le pidió Y deteniéndose Jesús mandó a llamarle Le trajeron A aquel ciego Que confiado le pidió Maestro quiero recobrar Aquí la vista Y Jesucristo Concedió la petición Y ya no era más El mismo bandimeo Pues salió de allí Saltando Y siguiendo al Salvador Se fue la tristeza Cristo la llevó Los ciegos veían Cristo los sanó Se fue la tristeza Cristo la llevó Los ciegos veían Cristo los sanó El mante El humano Dios Es que me hubiera De un co De un co El hombre Es que el es De un co Es de un co Es que el hombre Der Mann von Galilea ist heute unter uns. Lass ihn dich berrühren, lass ihn dich berrühren, du wirr ser gesegnerzeit. Lass ihn dich berrühren, lass ihn dich berrühren, du wirr ser gesegnerzeit. Der Mann von Galilea ist heute unter uns. El lato de Galilea es hoy un perdón. Las imit verloigren, las imit verloigren, las imit verloigren, tú y ayer ser que es en el sueño. Las imit verloigren, las imit verloigren, las imit verloigren, tú y ayer ser que es en el sueño. Der Mann von Galiléa, ich voy junto a uns. Lass' ihn dich verruhren, lass' ihn dich verruhren, Lass' ihn dich verruhren, du dir serger, 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 ser Aménales Más ¡Gracias por ver el video! 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 El amor es el motivo que me inspira esta canción El amor es el motivo que encantó mi corazón El amor es el motivo que me inspira esta canción El amor es el motivo que encantó mi corazón El amor es el motivo que me inspira esta canción El amor es el motivo que encantó mi corazón Dios es amor El amor es el motivo que encantó mi corazón Tiene alegría porque Cristo lo salvó Y allí reunido junto a un grupo de cristianos Con su acento italiano canta y alaba al Señor Y allí reunido junto a un grupo de cristianos Con su acento italiano canta y alaba al Señor Hace diez años que conoce al Salvador Y desde entonces ha cambiado su canción Hace diez años que conoce al Salvador Y desde entonces ha cambiado su canción Cuando comienza la alabanza de alegría Al oír la melodía que interpreta en su acordeón Cuando comienza la alabanza de alegría Al oír la melodía que interpreta en su acordeón Cuando comienza la alabanza de alegría que interpreta en su acordeón Tiene alegría porque Cristo lo salvó Rumbo a la iglesia bajose con su acordeón Tiene alegría porque Cristo lo salvó Y allí reunido junto a un grupo de cristianos Y allí reunido junto a un grupo de cristianos Con su acento italiano canta y alaba al Señor Cantando y alaba alabanza de alegría que interpreta en su acordeón Cantando bajose con su acordeón Gozando porque Él tiene alabanza de alegría que interpreta en su acordeón Cantando bajose con su acordeón Gozando porque Él tiene alabanza de alegría que interpreta en su acordeón Jubilosos cantemos gloria alabanzas al Salvador Recordando la bella historia que el Evangelio de Cristo nos dio Que alegría cuando cantemos esa historia grata de amor Nos parece que pronto estamos en los brazos del Redentor Fue una tarde que allá en Judea esta escena triste ocurrió En Samaria y en Galilea todo el pueblo manifestó Que aquel hombre que en la cruz alzaba no era digno de muerte atroz Mas su sangre fue derramada para darnos la salvación Seguiremos en las cueñas del Maestro revelándole la historia al pecador Pues en ella hallará menos reposo Y le llenará de gozo Cantar hermano la historia de amor Con un beso Judas le entrega Y le azotan sin compasión Mas su boca quedó cerrada No hizo juicio de maldición Cuando lo llevaba el pueblo Todos gritaban en alta voz Y matarle, crucificarle Que se hizo hijo de Dios Esforzamos Seguid valientes No teman que el Señor vendrá Con sus ángeles para siempre Y a su trono nos llevará Reinaremos con él en gloria Libres estaremos de maldición Proclamemos su bella historia Y obtendremos su galardo Seguiremos en las cueñas del Maestro Revelándole la historia al pecado Pues en ella hallará pleno reposo Y le llenará de gozo Cantar hermano la historia de amor Pero élojima que me da cuenta Que le ayude la historia de amor Seguiremos en las cuevas Suaima que me da cuenta Seguiremos en las cuevas Vasco Esfuerzate y sé muy valiente Que Dios contigo siempre estará Y lucha sin temor ni desmayo Que el todopoderoso vencerá Vestir la armadura de Dios Porque el enemigo atacará No es contra carne y sangre que te defenderá Siendo contra huestes de maldad Esfuerzate y sé muy valiente Que Dios contigo siempre estará Y lucha sin temor ni desmayo Que el todopoderoso vencerá si vencerá Madruga su nombre aclama En nombre de Jesús responderá Y con poder y luz valor recibirás Y al mundo vencer tú lograrás Por tanto Dios da su armadura Ciñe vuestros lobos con verdad Vestidos con coraza de justicia Calzando vuestros pies con evangelio de la paz Sobre todo tomate el escudo El poderoso escudo de la fe Y lucha sin temor ni desmayo Que Dios te dice no te dejaré Y toma el yermo de la salvación La espada del Espíritu es la palabra de Dios Esfuerzate y sé muy valiente Que Dios contigo siempre estará Y lucha sin temor ni desmayo Que el todopoderoso vencerá Madruga su nombre aclama En nombre de Jesús responderá Y con poder y luz valor recibirás Y al mundo vencer tú lograrás Esfuerzate y sé muy valiente 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 Mira a Cristo Cómo he llevado Mira a Cristo Cómo he golpeado Sangre y espinas Burlas y clavos Y en un madero Crucificado Música Padece mucho Porque el pecado De todo el mundo Solo ha cargado Ya el sacrificio Fue consumado Y de la tumba Se ha levantado Cristo ha vencido La misma muerte Por nuestras culpas El pago en la cruz Por amor Hoy vive Cristo Resucitado Para entregarnos El perdón Cristo ha vencido La misma muerte Por nuestras culpas El pago En la cruz En la cruz Por amor Hoy vive Cristo Resucitado Para entregarnos El perdón 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 Esically ¿Para qué sigues sufriendo si así no puedes resolver las cosas? Echa un vistazo a la historia y entenderás que el hombre ha sido siempre igual Siempre hubo quien vio solución, un poquitito de pasión por un periodo que luego terminó Siempre hubo hombres de virtud y también otros de valor Y estuvo aquel que se ocupó de hacer el mal ¿Por qué no volvernos a Dios? ¿Por qué no olvidar a Jesús? ¿Por qué no confiar en su gran poder? ¿Por qué vivir de espalda a Dios? Si allí está nuestra solución, venid y tomémonos con fe ¿Por qué seguir insisto? Estudiendo en resolver las cosas por tu cuenta ¿No ves que luchas en vano y el sacrificio de Jesús no cuentas? ¿Por qué no volvernos a Dios? ¿Por qué no olvidar a Jesús? ¿Por qué no confiar en su gran poder? ¿Por qué vivir de espalda a Dios? Si allí está nuestra solución, venid y tomémonos con fe Si allí está nuestra solución, venid y tomémonos con fe Que no caiga la fe Que no caiga la esperanza Que no caiga la esperanza Que no caiga la esperanza Que no caiga la fe Si se cae la esperanza de tu pecho Y se acaba el deseo de luchar Que no caiga la esperanza No te olvides del rostro de tu pueblo Que no caiga la esperanza Aunque el tiempo se presente Es muy difícil Y se aumente entre nosotros la aflicción Que no caiga la esperanza Hermano mío Ni se apague la esperanza Ni se apague la lucerna Y no te olvido Que no caiga la esperanza Que no caiga la fe Que no caiga la esperanza Que no caiga la fe Que no caiga la esperanza Mi hermano Que no caiga la fe Mi hermana Que no caiga la fe Que no caiga la esperanza Si se cae la esperanza de tu pecho Y se acaba el deseo de luchar No te olvides del rostro de tu pueblo Y confía el Señor que sostendrá Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza Que no caiga la fe, mi hermano, que no caiga la fe, mi hermana Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza Que no caiga la fe, mi hermano, que no caiga la fe, mi hermana Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza Solo Cristo salva y a su nombre hay gloria Solo Cristo salva y a su nombre hay gloria Si quieres llegar al cielo pon atención Si quieres llegar al cielo pon atención No llegarás por tus obras ni por lo bueno que seas Jesucristo es el camino que te lleva a Dios Hay una sola esperanza de salvación Hay una sola esperanza de salvación Y si quieres llegar al cielo Si quieres llegar al cielo Si quieres llegar al cielo Es Cristo el Señor Jesucristo es el camino Jesucristo es el camino Que te lleva a Dios Jesucristo es el camino Que te lleva a Dios Solo Cristo salva y haz un hombre gloria Solo Cristo salva y haz un hombre gloria Son muchas las religiones que existen hoy Son muchas las religiones que existen hoy Pero ninguna de ellas murió por nuestros pecados Solamente Jesucristo, el Hijo de Dios Y hay una sola esperanza de salvación Hay una sola esperanza de salvación Si quieres llegar al cielo, si quieres llegar al cielo Si quieres llegar al cielo, es Cristo el Señor Jesucristo es el camino Jesucristo es el camino, Jesucristo es el camino Que te lleva a Dios Jesucristo es el camino, Jesucristo es el camino Jesucristo es el camino, que te lleva a Dios Solo Cristo salva y a su nombre gloria Solo Cristo salva y a su nombre gloria Sin saber el motivo Yo me estaba matando Y pasaban los días Sin tener un descanso Y mi alma abatida Se extinguía en un llanto Fabricando una risa Sin sentido y sin fe Pero una tarde apareció ante mis ojos La gran respuesta que ha cambiado mi destino Desde su libro Jesucristo me decía Soy el camino, soy la vida y la verdad Y desde entonces renacido por su vida Tengo descanso y en mi alma hay alegría Su paz divina y su amor me han cautivado Ya soy feliz, ya salvo soy Hoy conozco el motivo Que me estaba matando En mi vida faltaba La presencia de Dios Y desde entonces renacido por su vida Tengo descanso y en mi alma hay alegría Su paz divina y su amor me han cautivado Ya soy feliz, ya salvo soy Y desde entonces renacido por su vida Tengo descanso y en mi alma hay alegría Su paz divina y su amor me han cautivado Ya soy feliz, ya salvo soy Gracias, gracias, gracias Jesús Te vengo a decir, oh mi salvador Que yo te amo a ti, que yo te amo a ti Con el corazón Te vengo a decir, te vengo a decir Toda la verdad Te quiero Señor, te amo Señor Con el corazón Yo quiero cantar, yo quiero cantar De gozo y de paz Yo quiero llorar, yo quiero llorar De felicidad Te vengo a decir, te vengo a decir Toda la verdad Te quiero Señor, te amo Señor Con el corazón Te vengo a decir, te vengo a decir Oh mi salvador Que yo te amo a ti, que yo te amo a ti Con el corazón Te vengo a decir, te vengo a decir Te vengo a decir, te vengo a decir Toda la verdad Te quiero Señor, te amo Señor Con el corazón Yo quiero cantar, yo quiero cantar Yo quiero cantar, yo quiero cantar, yo quiero cantar Yo quiero cantar, yo quiero cantar, yo quiero cantar Yo quiero cantar, yo quiero cantar, yo quiero cantar Yo quiero cantar, yo quiero cantar, yo quiero cantar Yo quiero cantar, yo quiero cantar, yo quiero cantar Yo quiero cantar, yo quiero cantar, yo quiero cantar Yo quiero cantar, yo quiero cantar, yo quiero cantar Yo quiero cantar, yo quiero cantar, yo quiero cantar Yo quiero cantar, yo quiero cantar, yo quiero cantar te quiero señor, te amo señor, con el corazón, con el corazón. Quiero darte muchas gracias, Padre Santo, por las cosas que me has dado en esta vida. Quiero darte muchas gracias, Padre Eterno, por las cosas que aún me tienes prometidas. Yo conozco de tu amor que es infinito, y no puedo comprenderlo todavía, que dejando tu corona te humillaras, y pagaras en la cruz por darme vida. Toda la gloria, yo quiero darte, y ser tu siervo, aquí constante. Hasta ese día, que por tu gracia, quieras llevarme junto a ti. Toda la gloria, yo quiero darte, y ser tu siervo, aquí constante. Hasta ese día, que por tu gracia, quieras llevarme junto a ti. Yo conozco de tu amor que es infinito, y no puedo comprenderlo todavía, que dejando tu corona te humillaras, y pagaras en la cruz por darme vida. Toda la gloria, toda la gloria, yo quiero darte, y ser tu siervo, aquí constante. Hasta ese día, que por tu gracia, quieras llevarme junto a ti. Toda la gloria, yo quiero darte, y ser tu siervo, aquí constante. Hasta ese día, que por tu gracia, quieras llevarme junto a ti. Quiero darte muchas gracias Padre Santo, Por las cosas que me has dado en esta vida, quiero darte muchas gracias Padre Eterno, por las cosas que aún me tienes prometidas. Yo conozco de tu amor que es infinito, y no puedo comprenderlo todavía, Toda la gloria, que dejando tu corona te humillaras, y pagaras en la cruz por darme vida. Toda la gloria, yo quiero darte, y ser tu siervo, aquí constante. Hasta ese día, hasta ese día, que por tu gracia, quieras llevarme junto a ti. Toda la gloria, yo quiero darte, y ser tu siervo, aquí constante. Hasta ese día, hasta ese día, que por tu gracia, quieras llevarme junto a ti. Yo conozco de tu amor que es infinito, y no puedo comprenderlo todavía, Que dejando tu corona, te humillaras, y pagaras en la cruz por darme vida. Toda la gloria, toda la gloria, yo quiero darte, y ser tu siervo, aquí constante. Hasta ese día, que por tu gracia, quieras llevarme junto a ti. Toda la gloria, toda la gloria, yo quiero darte, y ser tu siervo, aquí constante. Hasta ese día, que por tu gracia, quieras llevarme junto a ti. Hasta ese día, que por tu gracia, quieras llevarme junto a ti. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.